Programa 28. Las circunferencias pasan por dos puntos. Si tenemos dos puntos, siempre podemos construir al menos una circunferencia que pase por ellos. ¿Cómo la podremos encontrar? Una forma es trazando una línea que una los dos puntos y encontrar el centro de esa línea. Para encontrar el centro del segmento, podemos trazar la mediatriz. ¿La recuerdas? La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio y nos servirá para ubicar el centro de la circunferencia. Para ello necesitamos un lápiz, una regla y un compás. Dibujemos dos puntos al azar. Los unimos con una línea. Este es el segmento AB. Tomamos el compás y lo abrimos con una amplitud mayor a la mitad del segmento para trazar dos segmentos de arco a partir de los puntos A y B. Uno arriba y otro debajo de la recta AB. Es fundamental mantener el compás con la misma apertura. Una vez que obtuvimos los cuatro segmentos de arco, trazamos una recta que una a las dos intersecciones de dichos segmentos. Este nuevo segmento de recta atravesará el segmento AB por su punto medio. La intersección del segmento AB y su mediatriz es el centro de nuestro círculo. Detengamos el video para discutir la pregunta. ¿Qué importancia tiene la mediatriz para trazar una circunferencia que pase por los puntos A y B? La mediatriz nos sirve para encontrar una nueva circunferencia, porque otra propiedad que tiene es que cualquier punto de la mediatriz es equidistante a los extremos del segmento, en este caso los puntos A y B. Escojamos un punto distinto que esté sobre la mediatriz. A este punto lo llamaremos C. Con el compás apoyado en el punto C, tracemos una circunferencia que pase por B. Los segmentos BC y AC miden lo mismo, por lo tanto, esta circunferencia pasará por el punto A también. Ahora, tomemos otro punto sobre la mediatriz y hagamos una nueva circunferencia, utilizando este punto que llamaremos D como centro y el punto B como referencia para trazar el radio. Si D es un punto de la mediatriz y sabemos que hay la misma distancia de B a D que de A a D, entonces, la circunferencia pasará también por los dos puntos que queremos, A y B. Cualquier punto que tomemos sobre la mediatriz es el centro de una circunferencia que pasa por A y B. Maestros, discutamos cuántas circunferencias pasan por dos puntos determinados si tienen el centro sobre la mediatriz. y Gracias por ver el video.